Pasemos con la información. La revalorización de Yorgos Yakumakis no solo ha sido tema de importancia en la Liga MX, sino en su mismo país, y es que el delantero griego se ubica como el tercer delantero más caro de Grecia, solo por debajo de Evangelis Pabdilis, de Benfica, con valor de 25 millones de euros, y Fotis Luandis, de 18 millones, que militan para Tenaikos. Yakumakis tiene un valor de 9 millones de euros, que podría subir a 10 millones este mismo año. Se espera que su gran rendimiento lo lleve de nueva cuenta a su selección para las eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial, donde Cruz Azul tendría por primera vez a un seleccionado europeo en su plantilla. Yakumakis no solo está en el top 3 de delanteros griegos, sino que se mantiene en el top 10 de los jugadores más caros de Grecia, y es que eso es el reflejo de que Cruz Azul no fichó a un jugador del montón, sino que contrató a un delantero top que ya está dando resultados. Enhorabuena por Yakumakis. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que Youtube los notifique cuando subimos un nuevo video. Gracias por todo su apoyo. Por último, y previo al partido de mañana contra Puebla, el delantero de la máquina, Gabriel Toro Fernández, ya se estrenó después de su regreso a la actividad deportiva, con un tremendo golazo de tijera. Así lo compartió Cruz Azul en sus redes sociales, como mensaje de que el Toro está en buen nivel para ver actividad. Y es que aún no se ha confirmado que Fernández no jugará en la sub-23 mañana, y existe la posibilidad de que vea minutos en las categorías inferiores. Tal vez el Toro deberá de tomar un tiempo con las categorías inferiores, para que recupere el ritmo de juego con las jornadas ante Puebla, Juárez y Pumas, regresando ante Santos en el Estadio Azul, ya con el primer equipo. De cualquier forma, el Toro será un fichaje de lujo en la recta final, pues si bien el tema de goles ya no es un problema en Cruz Azul, tener a Fernández ayudará a contar con una delantera potente en liguilla. Antes de terminar el video, saludamos a nuestros cementeros del canal, Daniel López Moreno y Caifán Xion, gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima.